todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy angela la hotel en primera 71 en segunda 28 y en tercer 72 la cuarteta 3 24 80 41 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.